La HBO confirma la danza de dragones, al anunciar que ya encontraron al actor que interpretará a Viserys primero. Para los que están esperando la conquista de Aegon, creo que no se deben desilusionar, porque House of the Dragon da la impresión que será una serie antológica, y puede ser que hasta el mismo Viserys cuente la historia de sus antepasados. El primer actor elegido en un rol protagónico es Paddy Considine, quien interpretará al rey Viserys primero Targaryen. La descripción para el personaje es así, Viserys fue elegido por los señores de Westeros para suceder al viejo rey Jaerys Targaryen en el Gran Consejo de Harrenhal. Viserys, un hombre cálido, amable y decente, solo desea llevar adelante el legado de su abuelo, pero como hemos aprendido de Game of Thrones, los hombres buenos no necesariamente son grandes reyes. La elección del rey Viserys como gobernante por sobre el hijo de su prima Rhaenys ocasionó ciertas fracturas en la familia real. Ya años antes, Jaerys la había pasado por encima en la sucesión, de hecho fue la causa de una de las grandes peleas de Jaerys con la mejor reina y mi favorita, Alisán la Bondadosa. Dado a este evento, Rhaenys fue apodada como la reina que nunca fue. Rhaenys y su hijo Laenor Velaryon fueron hechos a un lado, pero esto sería a la larga en favor de la hija de Viserys, Rhaenyra, cuando fue desplazada por su hermano Aegon II del trono. Viserys fue un buen hombre, pero tomaba malas decisiones. En lugar de haber tomado a su sobrina Laena Velaryon como esposa, como ya se lo habían aconsejado, eligió a Lysen Hightower, la hija de 18 años de Sir Otto Hightower, su mano del rey, y esta decisión lamentablemente desangraría en el futuro los Siete Reinos. De haberse casado Viserys con su sobrina Laena y su hija Rhaenyra casada con Laenor, el trono seguramente hubiera pasado a manos de los Velaryon, una de las casas más poderosas de su tiempo y de sangre valyria. Además de alguna manera se hacía justicia con Rhaenys, pues alguno de sus nietos o nietas hubiera sido reina o rey en Westeros. Viserys y Alicen Hightower tuvieron tres hijos, Aegon, Eleana y Aemond. Al correr de los años, Alicent, quien en un principio había nombrado como su hija a Rhaenyra, entraría en conflicto con ella por ser la primera dama en el reino. Viserys había nombrado a su hija heredera y la llevaba a su consejo privado para que aprendiera a gobernar desde que era pequeña. Cuando la madre de Rhaenyra, Aemah Arryn, la primera esposa de Viserys, murió junto al bebé Baelon un día después, quien hubiera sido el heredero al trono de hierro, fue que el rey decidió que su hija mayor, Rhaenyra, sería la quien gobernara en los Siete Reinos. Los años pasaron y Viserys se casó nuevamente con Alicent Hightower. Dos bandos en la corte del rey se fueron creando, los verdes quienes querían que Viserys cambiara su decisión de heredar la corona para sus hijos, Aegon y Aemond, y los negros que defendían el derecho al trono de Rhaenyra. Viserys nunca cambió su decisión, pues su hija mayor era la elegida para reinar, pero al mismo tiempo trataba de mediar la situación, pues era una persona que odiaba los conflictos. Por la personalidad de Viserys y que la HBO haya anunciado al primer actor que lo interpreta, quiero pensar que será un tipo Ned Stark, en este spin-off, alguien con ese carácter noble con quien la audiencia se pueda identificar. De hecho este rey era amado por su pueblo, y Desembarco del Rey se convirtió en un lugar próspero de cultura y fiestas. Aunque también cuando debía ejercer la justicia del rey, lo hizo tal como Ned Stark. Quizá veamos a un personaje que ama mucho a su familia, y que quisiera complacerla en todo, pero el no mostrar firmeza, trajeron el peor conflicto que se haya visto jamás en Westeros. Los Targaryen tenían tantos dragones como en los tiempos del feudo Francovalyrio, y estaban en el momento más grande de su poder, pero las ambiciones los llevaron casi a desaparecer, y este fue el inicio de la extinción de los dragones en el mundo, hasta la llegada de Daenerys. Por el momento ya conocemos quién interpretará a Viserys primero. No se debe tardar mucho para conocer los nombres de Rhaenyra y Alicent, pero sobre todo, quién interpretará al polémico Daemon Targaryen, quien es ese personaje que los fans amarán y odiarán al mismo tiempo. Ya se están manejando unos actores, pero esperemos la confirmación. Daemon siempre quiso ser rey, y se creía el heredero de Viserys. Por este motivo, tuvieron muchos conflictos. Incluso Daemon quería ser el esposo para su sobrina desde pequeña. Aunque Viserys se negó a ello, después de muerto, en plena danza de dragones, Daemon conseguiría casarse con Rhaenyra, y que gracias a esto, de su línea nacieron los príncipes que fueron prometidos, Daenerys y Jon. Cuéntame, ¿cómo te imaginas que serán las actrices que interpreten a la esposa e hija de Viserys? Y por supuesto, al hermano de este. Cuídate mucho, nos vemos pronto. Bye, Gon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!